Hola a todos, bienvenidos a mi canal Gastronomía Jarita, mi nombre es Diana Jara para los que no me conocen y hoy quiero enseñarles a preparar la deliciosa salsa barbacoa, en un video antiguo enseñé a preparar esta deliciosa salsa pero la panela se quemó un poco entonces el video tuvo muchísimas críticas, por eso de nuevo quiero enseñarles a preparar esta salsa barbacoa acompañadas con unas costillas de res muy ricas, espero les guste la receta, se suscriban al canal y me sigan en redes sociales, vamos con los ingredientes Vamos con los ingredientes de esta deliciosa salsa barbecue, en la parte de abajo siempre les dejo anotados los ingredientes de cada receta también si no quieren utilizar tomates enteros pueden utilizar una taza de salsa de tomate para esta receta empezamos la receta colocando en un sartén a fuego medio un chorrito de aceite, agregamos la cebolla y los ajos y los dejamos sofreír por 5 minutos aproximadamente hasta cristalizarlo, removiéndolo de vez en cuando para que no se nos vayan a quemar cuando ya estén así vamos a colocarle los tomates y los dejamos sofreír por 10 minutos o hasta que estén bien cocinados lo que vamos a lograr con esta salsa es reemplazar la salsa de tomate procesada empezamos colocando los tomates en una licuadora o en un procesador de alimentos con media taza de agua hasta que estén bien licuados o bien procesados y la reservamos para empezar a hacer la otra parte de la salsa en una olla vamos a colocar la panela con un poquitico de agua o azúcar morena también nos sirve hasta caramelizarla, cuando ya esté bien caramelizada le vamos a colocar la salsa de tomate que habíamos hecho anteriormente si queremos que la salsa quede un poquito más oscura caramelizamos un poquito más la panela luego colocamos el pimentón ahumado, el ajo en polvo, la sal y la miel, la mostaza y el vinagre y la pimienta, si no conseguimos pimentón ahumado en polvo lo que podemos conseguir es algo que le dé el sabor ahumado a esta deliciosa salsa barbecue, ya la dejamos hervir por 10 minutos y ya está lista esta deliciosa salsa casera espero les guste la receta y la vamos a acompañar con unas deliciosas costillas barbecue para los ingredientes necesitamos costillas de res o de cerdo, yo utilicé de res, ellas son un poco más duras por eso las coloqué en la olla a presión, coloqué más o menos medio litro de agua, las costillas, sal, la cebolla y las dejé hervir por 30 minutos aproximadamente al pasar los 30 minutos las retiramos, las colocamos en un sartén y las doramos bien por todos lados también si queremos las colocamos en el horno por 20 minutos ya que esté bien doradita agregamos la salsa barbacoa y la dejamos caramelizar bien caramelizadas las costillas para que agarren este sabor de esta salsa y queden espectaculares si quieren colocarles más especies a esta receta le pueden colocar al momento de cocinar las costillas yo quise hacerla un poco simple porque hay muchas personas que no tienen todos los ingredientes en casa pero así son muy fáciles de preparar al final le colocamos otro poquito de salsa barbacoa y así terminamos esta deliciosa receta espero les guste y se suscriban al canal y me sigan en redes sociales esto ha quedado delicioso